¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol, bienvenidos a su canal del Don, que les dan la muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el concurso 2185 de ProGol revancha y también les presentaré los resultados del concurso 2184 para ver cómo nos fue, ok, iniciamos con los resultados para que lo vayan comparando todavía, si no saben de alguno, en el casillero 4 fue sorteado y quedó como local. En lo personal logré 8 aciertos arriba y en revancha nada más 4, ni modo suerte para la próxima, espero que ustedes les haya ido mejor que a mí. Ganadores, nuevo primer lugar, ganador y a los demás, muchas felicidades que lograron su objetivo, fue recompensado, ok, bueno, como decimos, borró ni cuenta nueva y vamos con el nuevo concurso, a ver cómo nos va, ok, bueno, en el primer casillero todavía falta por definir rival, donde va a jugar Estados Unidos contra Panamá, el ganador y el ganador de México Jamaica que van a jugar el día 12 de julio, así por mi perspectiva, siento que va a quedar México-Estados Unidos y por el local 1, digo perdón, por el casillero 1 me voy por un empate, ok, muy bien, esperando a ver qué sucede en ese encuentro, bueno, iniciamos con el casillero 2, donde se enfrenta el Tijuana contra Cruz Azul de la Liga Mix, apertura jornada 3, Tijuana viene de empatar 1-1 contra el Necaxa, mientras el Toluca viene de perder, digo, el Cruz Azul viene de perder con el Cruz Azul, perdón, el Cruz Azul viene de perder con el Toluca 2-0. Partidos anteriores, 6 victorias para Tijuana, 9 empates y 12 victorias para el Cruz Azul, hasta el momento Tijuana está en la posición 14 con 1 punto y Cruz Azul en la posición 18 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro, Cruz Azul lleva a la delantera con un 53% y los mismos son local 2-30, empate 3-30 y visita 2-88, en este encuentro mi pronóstico es un local o empate. Seguimos con el encuentro atlético de San Luis contra Querétaro, San Luis viene de perder 3-1 contra Chivas, mientras Querétaro, bueno, fue un partido suspendido y sorteado, pero en el anterior le ganó 2-0 al Santos. Partidos anteriores, 6 victorias para San Luis, 4 empates y 6 victorias para Querétaro, hasta el momento Querétaro con un partido suspendido está en la posición 6 con 3 puntos. Y el San Luis en la posición 15 con 1 punto y las votaciones del encuentro, San Luis lleva a la delantera con un 55% y los mismos son local 1-91, empate 3-50 y visita 3-50, en este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Pachuca contra el Pumas, Pachuca viene de empatar 1-1 contra Mazatlán, mientras el Pumas viene de también empatar 0-0 con el Mazatlán, bueno, tiene un partido pendiente. Partidos anteriores, 8 victorias para el Pachuca, 14 empates y 8 victorias para el Pumas, hasta el momento Pumas está en la posición 3 con 4 puntos y Pachuca en la posición 12 con 1 punto. Las votaciones del encuentro, Pumas lleva a la delantera con un 44% y los mismos son local 1-83, empate 3-60 y visita 3-80. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos ahora en la Liga Femenil, Liga MX, apertura, jornada 1, donde se va a enfrentar Pumas contra América Femenil. Pumas en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha empatado 1 y América ha perdido 1 y ha ganado 4. Partidos anteriores, no ha ganado el Pumas, 2 empates y 2 victorias para la América Femenil. Hasta el momento América Femenil va a arrancar en la posición 4 y Pumas en la posición 14. Y las votaciones del encuentro, América Femenil lleva a la delantera con un 47% y los mismos son local 2-50, empate 3-60 y visita 2-40. En este encuentro mi pronóstico es un visita o empate. Seguimos con el encuentro del Minnesota contra Los Ángeles de la MLS en Estados Unidos. Minnesota en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ha ganado 1 y ha empatado 2 y Los Ángeles ha empatado 1, ha perdido 3 y ha ganado 1. Partidos anteriores, 2 victorias para Minnesota, 4 empates y 2 victorias para Los Ángeles. Hasta el momento Los Ángeles está en la posición 3 con 33 puntos y Minnesota en la posición 11 con 24 puntos. Las votaciones del encuentro, Los Ángeles lleva a la delantera con un 66% y los mismos son local 2-50, empate 3-60. Visita 2-40, en este encuentro mi pronóstico es un empate o local. Seguimos con el encuentro del Colorado Rapids contra Houston Dynamo. Colorado en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 2 y Houston ha empatado 1, ha perdido 2 y ha ganado 2. Partidos anteriores, 12 victorias para Colorado, 9 empates y 4 victorias para Houston. Hasta el momento Houston está en la posición 8 con 28 puntos y Colorado en la posición 14 con 17 puntos. Las votaciones del encuentro, Colorado lleva a la delantera con un 48% y los mismos son local 2-20, empate 3-25 y visita 3. En este encuentro mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Fluminense contra Flamengo de la Serie A en Brasil, jornada 15. Fluminense en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 2, Flamengo ha empatado 1 y ha ganado 4. Partidos anteriores, 16 victorias para Fluminense, han empatado en 11 ocasiones y 20 victorias para Flamengo. Hasta el momento Flamengo está en la posición 2 con 26 puntos y Fluminense en la posición 4 con 24 puntos. Las votaciones del encuentro, Flamengo lleva a la delantera con un 44% y los mismos son local 2-75, empate 3-30 y visita 2-45. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de Internacional de Puerto Alegre contra Palmeiras. Internacional en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, ha empatado 1 y ha ganado 3. Palmeiras ha empatado 2, ha perdido 2 y ha ganado 1. Partidos anteriores, 10 victorias para Internacional, 6 empates y 11 victorias para Palmeiras. Hasta el momento Palmeiras está en la posición 5 con 24 puntos, Internacional en la posición 10 con 21 puntos. Las votaciones del encuentro, Palmeiras lleva a la delantera con un 44% y los mismos son local 2-88, empate 3-20 y visita 2-40. En este partido mi pronóstico es un local o empate. Seguimos ahora en la Liga de Chile, Primera División, jornada 17, donde se va a enfrentar Copiapó contra Audax. Copiapó en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha ganado 1, Audax ha perdido 1, empatado 1 y ha ganado 2. Partidos anteriores, nada más una vez se han enfrentado y lo ganó Audax. Hasta el momento Audax italiano está en la posición 11 con 19 puntos. Y Deportes, Copiapó está en la posición 15 con 13 puntos. Las votaciones del encuentro, Copiapó lleva a la delantera con un 40% y los mismos son local 2-27, empate 3-40 y visita 2-79. En este encuentro a mí pronóstico es un visita. Seguimos en la Liga Profesional de Argentina, jornada 25, donde se va a enfrentar Central Córdoba contra Independiente. Central Córdoba en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha empatado 3. Independiente ha empatado 1, ganado 2 y ha perdido 2 partidos anteriores. Dos victorias para Central Córdoba, han empatado en 2 ocasiones y dos victorias para Independiente. Hasta el momento Central Córdoba está en la posición 16 con 29 puntos, Independiente en la posición 23 con 25 puntos. Las votaciones del encuentro, Independiente lleva a la delantera con un 51% y los mismos son local 2-20, empate 3-20 y visita 2-80. En este encuentro a mí pronóstico es un local o empate. Seguimos con la Liga Profesional de Gimnasia La Plata contra Boca Juniors. Gimnasia en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ganado 1 y ha perdido 1. Boca Juniors ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1. Partidos anteriores, 4 victorias para Gimnasia, han empatado en 5 ocasiones y 5 victorias para Boca Juniors. Hasta el momento Boca Juniors está en la posición 9 con 35 puntos y Gimnasia en la posición 19 con 28 puntos. Las votaciones del encuentro, Boca Juniors lleva a la delantera con un 67% y los mismos son local 3-20, empate 3-25 y visita 2. En este encuentro a mí pronóstico es un empate. Seguimos con el partido de Osaka contra Urawa de la Liga de Japón, jornada 21. Osaka en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ganado 2. Urawa ha empatado 3 y ganado 2. Partidos anteriores, 13 victorias para Osaka, 10 empates y 10 victorias para Urawa. Hasta el momento Urawa está en la posición 4 con 37 puntos y Ceres Osaka en la posición 5 con 32 puntos. Las votaciones del encuentro, Urawa lleva a la delantera con un 37% y los mismos son local 3-20, empate 3 y visita 2-25. En este encuentro a mí pronóstico es un empate o visita. Seguimos en la Liga de Suecia, jornada 15, donde se ha enfrentado Dierfors contra Sirius. Dierfors en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, perdido 3 y ha empatado 1. Sirius ha perdido 3 y ganado 2. Partidos anteriores, 1 victoria para Dierfors, 3 empates y 6 victorias para Sirius. Hasta el momento Sirius está en la posición 12 con 14 puntos, Dierfors en la posición 13 con 14 puntos. Las votaciones del encuentro predomina el empate con un 39%, los mismos son local 2-75, empate 3-35 y visita 2-45. En este encuentro a mí pronóstico es un visita. Y a continuación les muestro las estadísticas de los partidos de la revancha para los que les gusta jugar la segunda oportunidad. Empezamos con el primer partido que se va a enfrentar América contra Puebla de la Liga MX. Apertura, jornada 3, América. En su último partido viene de perder contra el Juárez 2-1. El anterior de la jornada 2 quedó suspendido ante Querétaro. Y el Puebla viene de perder 3-2 contra el Santos. Dos partidos anteriores, 17 victorias para América, 10 empates y 3 victorias para el Puebla. Hasta el momento Puebla está en la posición 13 con 1 punto y América en la posición 17 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro, el América lleva la delantera con un 79% y los mismos son local 1-30, empate 5-25 y visita 7. En este encuentro a mí pronóstico es un local o visita. Seguimos con el encuentro de Tigres contra León. Tigres en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2 y el León ha ganado 3 y perdido 2. Partidos anteriores, 12 victorias para Tigres, 9 empates y 10 victorias para León. Hasta el momento León está en la posición 6 con 3 puntos y Tigres en la posición 10 con 2 puntos. Las votaciones del encuentro, Tigres lleva la delantera con un 55% y los mismos son local 1-80, empate 360, visita 4. Pero en este encuentro a mí pronóstico es un empate o visita. Seguimos con el encuentro de Toluca contra Juárez. Toluca en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, empatado 1 y perdido 1. Y Juárez ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Partidos anteriores, 2 victorias para Toluca, 3 empates y 5 victorias para Juárez. Hasta el momento Toluca está en la posición 2 con 4 puntos y Juárez en la posición 4 con 4 puntos. Las votaciones del encuentro, Toluca lleva la delantera con un 66% y los mismos son local 1-60, empate 3-75 y visita 5-25. En este encuentro mi pronóstico es un empate o local. Seguimos en la liga femenil, apertura a jornada 1, donde se va a enfrentar Mazatlán contra Cruz Azul femenil. Mazatlán en sus últimos 5 partidos los ha perdido y Cruz Azul también ha perdido 4 y empatado 1. Partidos anteriores, nada más, se han enfrentado 4 veces y las 4 veces las ha ganado Cruz Azul. Cruz Azul va a arrancar en la posición 7 y Mazatlán en la posición 9. Las votaciones del encuentro, Cruz Azul femenil lleva la delantera con un 37% y los mismos son local 2-75, empate 3-35 y visita 2-45. En este encuentro voy a aplicar un triple, pero por fijo me voy por un visita. Seguimos con otro partido de la liga femenil en México, donde se va a enfrentar Tijuana contra Guadalajara. Tijuana en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 y Guadalajara ha perdido 2 y ha empatado 3. Partidos anteriores, una victoria para Tijuana, no han empatado y 3 victorias para Chivas femenil. Chivas va a arrancar en la posición 3 y Tijuana en la posición 6. Las votaciones del encuentro, Guadalajara femenil lleva la delantera con un 62%, los mismos son local 2-25, empate 3-40, visita 2-80. En este encuentro también voy a aplicar otro triple, pero por fijo me voy por un local. Y seguimos con el partido de Portland-Timbers contra Columbus Krip de la liga MLS en Estados Unidos. Portland en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Y Columbus ha empatado 3 y ganado 2. Partidos anteriores, 6 victorias para Portland, 3 empates y 3 victorias para Columbus. Columbus se encuentra en la posición 4 con 36 puntos y Portland en la posición 12 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro, Portland lleva la delantera con un 41% y los mismos son local 2-25, empate 3-40, visita 2-80. En este encuentro mi pronóstico es un visita. Seguimos con la Supercopa en Rusia, la final donde se va a enfrentar el Zenit contra el CSK Moscú. Van a jugar en un estadio neutral. Zenit en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Y el CSK ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Partidos anteriores, 20 victorias para el Zenit, 8 empates y 7 victorias para el SSK. Y las votaciones del encuentro, el Zenit lleva la delantera con un 58% y los mismos son local 1-88, empate 3-94 y visita 4-36. En este encuentro mi pronóstico va a ser un local. Y a continuación les muestro mi jugada, así es la primera vez que ves mi video. Lo negro es la jugada en sí, lo rojo es la segunda opción y en azul, en el caso de revancho, es la tercera opción. Y recordarles que toda esta información que les proporciono a ustedes en los últimos en decidir cuál ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones. Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final y que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, suerte.